¡Gracias! ¡Ven, vamos a bailar! ¡Ven, vamos a bailar! ¡Qué linda! ¡Qué bonito está eso! ¿Es de hombre? No, es de mujer. La chaqueta, qué linda estaba. Una de esas la vi en Tommy, asiento y algo. ¡Ay, mira la de Winnie! ¡Oh, no! Pensé que era Winnie Pooh! ¡Ay, mami, mira! La última vez. Mira, Seba. No, no lo mire, no lo mire. Está claro. Un vasito de Winnie Pooh. El despejo, no lo mire. No, no. Muy bien. No, no, no. Perfecto. No, 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 no... No. No, no, no. No, no. Hola señores, hola. Estamos grabando. Saludos amigos. Vamos a ver por qué se decide Sebastián por acá comprando, buscando un juguete apenas. Ok, ok, se me cuidan bastante. Hasta una próxima. Saludos Sebastián, ¿dónde estás? Hola Sebas. ¿Dónde estás Sebas? ¿Te decidiste por algo? ¿No te has decidido? ¿No has decidido por nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 la próxima